déjame aquí ya te dijo conter lo que soñé no más bien ya te dijo vicky lo que soñé no soñó que te morías conter no es cierto ojalá no es cierto soñé que tenía no que tu familia vivía a un lado de mi casa y que yo un día que estaba lavando los platos cuál soy que está viendo la ventana y vi de la nada y y a vicky subirse un carro yo de qué guata por aquí ni siquiera he visto conter en persona de un humano pero ella dijo es conter exacto es como que así es con tener yo no sé cuál soy quería cambiar pero no capte creo que si no salimos no pasa nada nos vemos en el 4-3 a qué bueno que se acuerdan porque yo no gracias por esa regalada thank you thank you a este sí lo hicimos no a mí me sale que no nos quedamos ahí nos íbamos a quedar porque avanzamos todo el día y por qué tenían hambre ya comieron antes de jugar hace tres horas comí así el tiburón raro ay ya caray ah no mames espérate 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 yo soy el moreno que hay que hacer papas papas me empuja yo soy yo voy a hacer voy a cortar para donde mierda estoy ok las pongo a freír ay no me las puedes dar ay ahora necesitamos pollitos ah con toque ah pollito no no me va a tirar les paso pollito allá si el pollito se fría también verdad ahí está ah ok tengo para entregar papas oiga empezamos de una no pusimos ni de acuerdo ni nada ahí hay otro freidor estoy freyendo de papas abajo yo se entrega de abajo yo pensé que nos iba a dar instrucciones y no no hubo instrucciones de nada ok se quema el pollo perdón es que me morí ok ahora voy a sacar las papas que si no se me queman también ok puse ok tengo papas puse ahí las papas ok ven no me caí es que cambia la dirección y las papas yo estoy esperando pollito no hay papas ya no hay wey se me cayeron se murieron las papas si ahí voy a jajaja dios mío dios mío ya me suicido no no te suicides yo lo necesito hay que entregar esos pollos papas para nada pulpo yo lo hago ya no puedo necesito no alguien se lo ponga ah es que no corte la papa no corte la papa ya hay unos nuggets ok mejor reiniciar bien 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 rocido bien está bien está bien ya ya no estaba en el modo suicidio empecemos ok voy a sacar papa y la corto ah ok ahora es pollo que necesitamos no papa ok échale 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 corte 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 no puedo no mandes ok amigos está con mi situación de pollo necesitamos un pollo y una papa primero la papa yo papa yo papa yo papa ya es la tercera vencida ok le paso la papa la puta madre no yo yo papa pero al otro lado tienes que ir a cocinarla por eso aquí la voy a cocinar pero ella la estaba cortando puta madre no mames ok voy a cocinar ponganme la reja ok entrego pollo estoy cocinando otro pollo ok estoy cocinando otro pollo papas abajo a la izquierda de la papa abajo a la izquierda de la papa agarro la papa agarro la papa ok necesito el pollo aquí está está arriba ok no lo agarro no lo agarro ya está entrego papa con pollo estoy cocinando pollo ah no están cocinando dos pollos no pasa nada saquen el pollo de abajo a alguien por favor alguien saque este pollo ok lo saco yo ponga alguien agarre un plato voy por plato agarra ese pollo agárralo tengo que lavar el plato ya están esos nuggets pero es papa es papa ahorita hay que entregar papa la estoy cocinando la puta madre ok tengo un plato lavado que quieren hacer aquí la papa la papa de aquí abajo ahorita que esté lista entrega eso entrega eso bien 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 creo que miranda no ha salido del pantano de donde te mueres aquí estoy estúpida ok yo te vi morir como cuatro veces ya no es pollo solo lo que se tiene que entregar y ahora si pollo con papa que bien equipo dios mio parece que están pensando papa sola papa sola no mames ok es papa sola pues voy a cocinar la papa sola mete esa papa a cocinar y mientras como saco ah pásame un plato ok lave ese plato y voy a agarrar uno limpio para sacar el pollo hay plato limpio voy a poder te lo juro es que ahí vive agárralo es shraig voy a entregar el pollo ay se va se va alguien ponga la reja de acá papas 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 no hay no no la puedo hacer si quieren alguien lave un plato sucio ahí voy a cocinar la papa y pollo también eh ah no pollo si hay pero está crudo no está crudo ese pollo voy a hacer el pollo si cocina ese y en ese plato limpio echamos esta papa que se está cocinando alguien corte la papa de la izquierda ratoncito necesito la papa ay cuido cuidado cuidado y se ve el tamaño les dejo plato ok voy a cocinar estas papas ahora voy a entregar pero espera espera me acaban de tirar perdón yo estaba con mis papitas ahí es que estaba haciendo yo tenía que entregar el plato porque está la reja ahí pero que mierda porque está la reja hasta acá que les pasa para emplatar ok este pollo ya está ok pues es que el pollo le pregamos las papas déjenme entregar las papas aquí están laven esos platos mientras voy a cortar emplata ese pollo porque el pollo se va a entregar después de mis papas porque me quito no el plato acá el plato acá el plato acá ah y de tu lado si ok ok el pollo que se ha cocinado ok entrégalo entrégalo tú entrega entrega ese entrega ese ajá y ahora es papa y pollo así que agarro esto no creo que alcancemos pero vamos a intentar la papa ya está papa ok el pollo en cuanto esté voy rápido no creo que alcancemos por eso ahí agarra el plato agarra el plato con la papa ok ahora el pollo el pollo ah está al contrario corre 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 con dash con dash bien vamos buena buenísima uh mama me llevaba a ir que puta mamada cuando literalmente no vi al pulpo en toda la partida ay que bonito desbloqueé un chef ah ya todos estamos desbloqueando yo también porque vamos parejos llevo una chef de india creo que la de la soca challenge volviste a poner el mismo o que paso no 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 sacanos rocio sacanos de aquí wey me suicido no sale me suicido no no quiero gracias yo estoy haciendo pescado corto pepino pero creo que el pescado se como se cocinaba ah no no se cocina ¿qué hago yo? solo es cortarlo ok le voy a pasar arroz amigos para que este botón ¿dónde está el plato? para cambiarlo en la dirección allá en el lavabito ok ok aquí les paso en el plato en el plato acá abajo contero no en este ah no puede no puede ok es que tenemos que cambiar el botón no 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 le muevas ¿cuál botón? le muevi sí 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 porque tiene que ir para allá ahí está ¿ese ya está emplatado? ¿este rojo está emplatado? ese botón el de nosotros no ok póngale alga y pescado a eso ahí está alga, pescado y ahí hay pepino ahí lo tienen eh ok alga pescado y pescado y ya ¿y dónde lo entrego? lo tienen que pegar ustedes paso más algas y le voy a pasar pescado tienen que pegarlo a ustedes ¿ok? ok pero no sirve el botón tienen que pegar el botón ok nosotros tenemos que voltearlo hacia nosotros agarra otra vez a ver ahí va entregan ese dios mío está bien asqueroso esto ok ok entonces cuando nosotros le queremos pasar cosas ustedes presiden el botón entregan esto yo tengo el que sigue no no solté ¿por qué se puso pepino? le pusieron pepino al pescado ¿qué mierda? ah no, ¿siste tú? güey literal qué puta mamada necesito un plato arriba a la derecha tienen un plato rocío yo sé que tú quieres rocío no, pásale tenemos que lavarlo nosotras güey yo sé que tú quieres ratoncito reiniciar a ver no el plato es pata pasenos del ok reinicialo reinicialo ahí está ahí está pon orden ok escuchen cabrón 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 ¿qué pasó? miren ponle alga no, era solo la persona cuando los de arriba quieren algo los de abajo tienen que presionar y al revés y ya está es fácil tenemos cerebro vamos vemos ok, ok vemos hazlo, hazlo al menos tres personas tenemos cerebro sí, yo no porque me pinto el pelo de colores yo también ok, dos a ver, primero es sushi con todo a ver, tú corta el pescado hagan el arroz ustedes y tengo voy a dejar el alga ya en el plato agarra el plato ahora ¿están haciendo el arroz ya? en cuanto esté su arroz lo van a pasar a nosotras ahí va el arroz el otro sí lleva a pepino no, pero el tercero, el tercero me regresa en la olla, ok pero limpia ¿cómo que limpia, güey? ahí va pícale el botón ok, ahora presiona el botón y viene hacia mí la olla y viene hacia ti ok, tengo que poner esto les voy a pasar esto ahora, entreguen eso entreguen ese plato ok, tú entreguen eso ok el que sigue solo es pescado también está para entregar ya se los voy a pasar y lo entregan ok y cuando esté el plato listo me lo van a pasar, ok ese es el último lo voy a dejar por acá ah, vinimos sin arroz iba ahí pasen platos acá ok, presiona tu botón y ahí te va el arroz ok, este no hay plato ustedes tienen que lavar los platos sí ahí les va otro plato ok, voy a emplatar el arroz y les paso la olla ahorita es arroz con todo aquí nosotros solo vamos a hacer arroz les voy a pasar muchas cosas, ok piquen su botón piquen su botón ok, ese para entregar este está vacío ya ponte entreguen eso no, cuidado con todas las cosas que nos está entregando pepino ok, ahora es pepino y alba cálmate con todo necesito plato cuidado oigan, van a entregar ah, necesito un arroz pícale el botón pícale el botón un arroz, por favor ajá, le vamos a dar amigos, arroz necesitan arroz Miranda, ¿puedes lavar el plato sucio que viene? ok, let's go gracias y le voy a pasar otro arroz pica el botón ah no, espérame y si chocan no le piques el botón no le piques el botón entreguen ese plato y prásenme este arroz ok piquen su botón ahora entregan eso pica el botón pica el botón ok, yo le tengo que picar olvidarlo y ahora es ahí tienes a ver, arroz les regreso esto arroz, pepino y alba piquen su botón piquen su botón ok, no lo picaron piquen su botón les tengo que dar el plato ahí está, bichi a ver, es alga no, pero ya no o sea no hay plato ok, agarra eso está para entregar entreguen este que se está temblando está temblando tienen que entregarlo ya ese que va ahí entregarlo, Rocío ahora, Rocío ok, ahora presionen su cosa ahí está y ahí le da arroz y ahí le va esto pero no hay plato limpio, güey claro, por eso quería entregarle el plato antes de que usted entregara la olla a ver, ya está el plato ¿qué es? solo es pescado pica tu botón pica tu botón entreguen ese entreguen ese ok no, porque me hicimos un plato sucede corre, corre, entrega lo entrega, lo entrega el plato sucede no, ya no lo entregó ok, GG otra vez reset, reset, reset no ok ok, miren tenemos que ir conforme el orden tipo ahorita yo quería entregar el plato no, ya reinicia reinicia pero ustedes quieren entregar la olla y la olla no hay rapidez o sea, no necesitamos rapidez en la olla pero en los platos sí porque ustedes la van ok hay que coordinar los botones porque ya vi que no se puede fijar a ver otra vez pescado ok, ok ahí sacamos solo pescado ok, vamos a pica su botón ok espera, no me junte nada espera que se va a juntar se va a juntar ok, entreguen eso ya está y ahorita arroz ok, nosotros le vamos a mandar los dos arroces, eh sí para que se lo queden hay un plato a la izquierda limpio pasen ese plato piquen botón piquen botón ok, mándenos todo eso eh, pues mira, voy a dejar el arroz aquí voy a emplatar ese arroz y les regreso ok, espera aquí está el arroz puta madre en la olla se ve a la basura, eh la olla ahí voy a ver ok ok, piquen su botón y les regreso una olla y le falta pescado ya está ok, ese ya lo pueden entregar también y ahora necesito otro plato ok, nosotros le vamos a dar el plato sucio así que piquen su botón puedes lavar ese mirando y es pepino, alga ok ok, sería ese plato y ya les voy a ir haciendo otro pescado acá eh, pásamelo voy ajá, pique el botón para que les dé el plato pero ponlo ya ah, ese plato es para nosotros ok, sí y les regreso esta olla ok, picamos el botón y esperen no le voy a picar porque esto también es para ustedes ese es para entregar ok otro arroz es alga pepino voy a cortar el pepino ok, hay que ir poniendo eso en el plato le vamos a pasar un arroz para que lo agarren pescado ¿puedes poner el alga? píle, píle sí ¿el botón? ¿what? así se puede ahí está y le voy a entregar otro arroz más déjala ahí ahí está espérate ay, no quedó chuevo este es para quiero entregar esas dos cosas a nosotros y ahí le va el plato y ahora nosotros picamos esto y nos pasan todo lo que quieran esto se los paso esto se los paso la otra olla no puedo porque no ah, sí hay plato sí hay plato déjala ahí ah, es solo de pescado ¿puedes hacer el pescado tú? yes es ese plato solo con pescado ok, le voy a pasar el plato sucio agarro va eh, mirando ahorita les va piquen su botón ahorita, ¿ok? para que mirando les dé ahí va y el siguiente es oh, puedes hacer otro pescado entre más vea el arroz más rápido se hace yes así es en la vea real también es así les voy a piquen su botón ah, no, ahí está ya está picado tomen eso es para ustedes ok, les voy a pasar el plato ahorita que ustedes nos pasen ese plato ¿dónde hay alga? ¿dónde hay puta alga? ahí viene a la vuelta pírale alga pírale alga no hay alga tíramela, tíramela a la esquina tomen, entreguen ese ahí está ay, a ver si alcanza, güey el siguiente es de pepino nada más y arroz necesitamos un arroz y pepino ya y alga otra alga láncenme otra alga y pásenos un plato ok, ustedes piquen, piquen, piquen ok, plato necesito plato también mmm ¿hay plato? oh, están sucios puta madre, güey no sé ok, miranda, necesito lo voy a lavar y tú lo emplatas ok mmm por si acaso o bueno, no puedo hacerlo yo no a ver, arroz con pepino entreguen este ok, alcanzamos, alcanzamos piquen su botón, piquen su botón tienen que entregar este y el otro igual pero, y una olla no le piquen necesito pues tenemos que entregar el que tenía todo no ese, eh what? o sea, cuando tiembla ya no hay que entregarlo o cómo? no, no el que tiembla tenemos que entregar un arroz un arroz un arroz y ya hay el arroz menos su ollita que tienen ahí sí, ese arroz le pico échalo y después el platito por fin y el plato sucio tú lava el plato no, ya perdimos a ver es que es muy lento a veces esto es para entregar ¿le pueden picar el botón? pero ese es el que estaba temblando hace rato corre, corre, corre a ver si sí lo toma como ese y les doy una una olla para arroz ok y si hacemos solo un pescado y si hacemos rezo entreguen este plato ya, el de pescado a ver si nos da los puntos pero tenemos que tener 500 y pico y tenemos 444 tú entrega eso hay otro de pescado hay que entregar otro de pescado pásenme platos sucios ándale, échale, échale vamos, vamos no, ahora sí ya no no, será mejor que ellos se emplataran y ustedes solo corten las cosas y se las pasan pero no se puede pasar si está cortado ya, ¿no? ah, bueno, por la de esta no sé ¿quieren emplatar? es que sí creo que estamos haciendo estamos haciendo un montón nosotras, ¿no? o sea, no fue sí, sí sí, porque acá no estamos haciendo nada entonces les pasamos les aventamos que todo cocinado y cortado y ustedes lo emplatan pero cocinado ¿se puede aventar? no, pero por la ok, pueden continuar y nos pasan todo no aventarlo pero ponerlo en la cosa que avanza ok, ok pero también lo pueden aventar, ¿no? no, cuando ya solo lo crudo se puede según yo cortado, no o tal vez sí, espera tal vez sí se puede porque yo creo que les pasaba el pollo cortado así tirado sí, tienes razón creo que lo cortado o vamos 560 ok, 560 ok, no es tanto realmente no hay que perder tanto ok ok, de todo hagan arrocito entonces ustedes emplatan y nosotras lavamos los platos sucios sí, nosotros entregamos esta cosita ok ok, les voy a ir pasando el alga que ya tienen pero bueno ok necesitamos alga pepino ahí está el pepino también echa el plato en el arroz el pepino y entreguen eso se quema se quema su arroz ok hacemos más arroz voy a agarrar el pescado pescado ahí está otro pescado, ¿no? pero necesitamos el plato hay dos pescados ¿puedes voltearlo? no, primero que te pase el plato y ahora ustedes reciben ese plato sucio ya ok ok ahora necesitamos pescado el alga la vemos nosotros tiene pescado a la izquierda también y el arroz que tenemos nosotros solo falta el plato limpio y le pasamos unos sucios espéreme piquen su botón espéreme, primero el sucio nada para que laven rápido para que laverga pon el limpio pon el limpio ahí está, ahí está ya, ahora cambian ahora sí ahora cambian ok somos unos pendejos ¿el arroz? hagan un arroz están así tienen un arroz ahí vacío o sea, una olla vacía pero si lo acabo de quitar ah, no sabía voy a hacer otro pescado y se los paso ok tienen un plato y ahí va un pescado y un alga y pepino también ok, ponemos esto ponemos esto alga, ahí está ¿what? ¿por qué no agarra el alga? también tienes pepino y falta el arroz el arroz tienen que poner un arroz en ese plato ¿puedes voltearlo? sí no me deja ¿what? ahí está ok, pepino nada más necesitamos un pescadito ok, se los paso y ya nosotros le creamos el arroz ¿pueden picar su botón? ah, no, espera no, pero primero primero quédense con ese ok ahora sí, picamos el botón listo ay, perdón ¿puedes pasarles ese el plato limpio? ahí está ¿qué más les hace falta? les paso el otro plato también tienen un pescado también ahí les paso más pescado si quieren tome ok ¿qué pasó? ah, entregué uno mal no ¿por qué? no sé aquí estaba la rosy y otra cosa que estaba preparada ¿pueden picar el botón? ¿por qué lo tiras? porque ya nos llevamos 500 ¿por qué lo hace? o sea, ya, Riff ya reiniciar otra vez sí, sí no mames te lo juro que así funciona si nos equivocamos en uno ya no llegamos te lo juro que no, Rosy o Palo el juego tiene tres estrellas y ganas de matar al counter bueno, pero esa esa funciona, ¿no? bueno, ahí va piquen su botón por favor piquen su botón tomen ahí está el primero ya lo tienen no creo que las grandes empresas hagan esto les paso otro plato no, eso creo que no listo, ahí está ok, les dejé otro plato cuando tengan el arroz ya tienen todo ese platillo ¿puedes voltearlo? falta nada ok les pasamos se quema el arroz pásennos salmoncito nos pasan el plato sucio ahorita hay dos platos sucios así que le pasan los dos pásame los dos pasa los dos pasa los dos ok y ok, necesitamos pepino y pescado piquen su botón no, pepino nada más ¿solo pepino? sí sí, ahí tienen pescado y el plato yo me voy a encargar del arroz ok, aquí está el pepino ok ¿qué más les falta? ok, la banda no puedo agarrarlo no arroz, se les falta arroz a ese platillo aquí ok, entrega ese y les paso otro pescado arroz y pescado a ese que tienes ahí el arroz de la derecha y que Rocío nos pase ese plato ahí va ok, lo voy a lavar ya está listo otro arroz piquen botón piquen su botón piquen su botón piquen su botón ok, ok pica el botón ya ok ahí pásales todo ahí está el pepino ahí está el pescado y les mando el otro plato ok ok, el arrocito voy por el arrocito este, no, aquí casi la cago no la caguen, por favor por favor este aquí es arroz y el alga el alga ahí la tienes ok, ese, entrégalo y el que sigue igual y ahora con pescado alga tienen arriba acá no tenemos y un arroz y hay un plato sucio para que nos lo traigan esto acá ponemos arroz agarra ese salpón antes de que se des ahí está ahí está, perfecto arrocito y alga solo necesitamos el plato siguiente, solo piquen su botón piquen tu botón bien ahí va el ese va solo pescado tienen un pescado ahí también arrocito coye, 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 coye coye, coye y alga alga ah, eso, dame un pescadito digo, un platito ¿un plato? pásame plato sucio es que no hay no hay platos acá ok, tienen que lavar y pasado rápidamente ok, pues piquen su botón piquen tu botón agarra el arroz primero para que no vengan hasta acá bueno con el dash, con el dash llega ahí va el otro ahí va el otro ahí tienen pepino ya y pescado ok le falta el alga arriba el alga acá no veo alga abajo no, sí, arriba entrega ese y el otro con pescado ahí tienes pescado y ahí va el pescado pásame los platos ¿puedes botar el botón? sí, sí, sí eh, mándales pepino mira, anda pepino piquen su botón otra vez déjate pasar ah, ok eh, piquen su botón ya mándales pepino ahí va el ahí va un plato puta madre se me cayó el plato tomen plato se me cayó mi se me cayó mi el pene se me cayó ok what the fuck bien, ven alga, alga, alga arroz el plato, el plato, el plato bien, bien, bien ahora esto es arroz hay pescado ahí también ya ahí hay pescado en la banda y un alga un alga arriba con ustedes ya amigos último plato entregado entrega, entrega por favor pinche zorra pinche zorra ya, 765 va, ahí está ahí estuvo solo hay que dividirlo excelente como todo en la vida hay que ponernos de acuerdo sí y difícil de hacer tareas sí píguenle A oye, nada más ya le pica lo digo que tenemos que hacer es que rociaba el arroz la volvió a mandar, güey le encantó el mapa, ¿o qué? chingadco no sé por qué siempre es que creo que como le esté picando el A ¿cuál sigue? ahí voy el 4-6 que sí se mata, güey cada vez más fácil ¿no vamos a hacer un postre? ya sé esto es pollo ya sí, no hay postres ¿hongos? no sé cómo se hace nada de esto ¿dónde? ¿dónde? corto a ver, aquí dejó terrible se corta hasta ay, hay un puto hoyo ¿qué sigues hoy? les voy a dejar cocinando de su lado el arroz yo tengo que cortar eh, hongos ahí voy con permiso eh, ok ok, ese taco ya tiene arroz ¿por qué algo se está quemando? ahí está ¿qué? ¿dónde? ¿dónde? ¿qué pasó? es utilería, es utilería es utilería, rocio hermano no, se fue el plato oh, fuck ¿dónde está? ¿dónde está mi hongo? hay champiñón desapareció mi champiñón mala idea ponerlo ahí mala idea pero es que no me dejaba o sea ok, ok, recel amigo recel no mames ¿se está quemando? no se está quemando ya no entendí ¿qué le digo? sí, se está quemando creo no entendí no es decoración no me, corté el pe el champiñón ¿se tiene que hervir o algo? o en el sartén creo que se corta no, el champiñón nada no me dejó ok, pollo, pollo voy a hacer pollo en el sartén pero primero lo tengo que cortar estoy haciendo el pollo, ok digan lo que hacen para no te hago carne estoy pasando arroz al otro lado ok, voy a hacer el pollo aquí ahí está, haciéndose arroz, ¿están haciendo arroz entonces? sí, dos arroces ¿y la tortilla, güey? acá de este lado la tortilla está hecha ok, yo voy a encender digo, a parar ay no, me da miedo porque aquí hay que saque la carne ahí, saque la carne ahí, saque la carne de abajo aquí, este tajito ya está mete la cola no me quiero voy a dejar ir por la carne ok ok, aquí hay un taco con carne espera, el de pollo primero el de pollo primero ah, lo primero el de pollo me falta algo ¿qué me falta aquí? ¿ya tiene la tortilla? ¿esto ya está? no, no voy a apagar el incendio ¿dónde está la puta tortilla, man? falta tortilla está del otro lado ah, ya vi listo yo voy ok no es verdad aquí hay un champiñón picado lo cocino no sé sí, sí, se cocina el champiñón algo está fallando, eh ¿dónde se cocina el champiñón? ¿en cuál? ¿en el sartén? en sartén, sartén ¿pero qué tengo que...? ¿qué se está quemando? me está quemando ahí voy, ahí voy ¿qué se quema? ¿qué se está quemando? es que como que escupe tantita cosa tranquilos, tranquilos aquí estoy ya están los champiñones ya me voy a cortar las tetas no, mames campiñón, arroz tampoco, vicky estoy lavando, estoy lavando estoy lavando gracias, no, we ¿dónde les pongo un plato limpio? ¿quién necesita plato? me falta el arroz quítense, quítense hay arroz abajo, listo bien, entrega eso perfecto ¿alguien haga un plato? ok, ahora con pollito, con pollito ¿tú lo cortas? ¿tú haces el pollo? corta el pollo el extintor el extintor, el extintor ¿dónde está? aquí ok espera, yo lo apago ¿o así está apagado ya? no, aquí, 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 aquí aquí, 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 aquí atrás, atrás, atrás ¿así? sí, es que como que escupe cositas ok, recet, recet, recet esto lo hicimos mal ya sabemos wey, ¿qué mierda es esto? mi cerebro yo me encargo de las proteínas o sea, pollo y carne ¿alguien que se gane en plata? no sé, Vicky ok mirando el arroz y rocío champiñones y no, es que creo que depende mucho de qué lado estés es que se cambia no, 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 cambiamos de lado no pasa nada exactamente ok mira, yo por ejemplo me voy a encargar de la proteína así que solamente llevo carne ajá la cocino yo estoy emplatando ya y siempre va a haber carne y pollo cuando esté el arroz listo espera, no ok este arroz creo que ya está igual no pongan los platos en las tiritas que se mueven eh, alguien apague el fuego acá a la derecha necesito un extintor a la derecha bien, bien, bien este arroz está listo ok, mi carnecita ya casi está lista eh, lo emplato, lo emplato dos arroces están listos ok, te lo dejo ahí ok, voy a entregar esto ok, ahora necesitan pollo el pollo ya está listo de mi lado necesito otro plato ¿dónde? ah, ahí está ese plato, yo emplato, yo emplato a mí déjenme los platitos ok listo ¿quién cortó la carne? yo lo hice ahí hay arroz es mi trabajo es por mi piel, ¿verdad? what the fuck le voy a poner este plato un arroz sí, para que puedas usar esto ok ok, carne hecha se quema algo a la derecha se quema algo a la derecha no hay extintor no hay extintor ¿por qué no hay extintor? no pasa nada que se queme no se prevena por la quemadura pero tú te quemas ¿ah, sí? bueno, pero no pases por ahí no puedes pasar ah, ok ¿arroz listo? ok, con permiso ok el pollo está casi listo, amigos no pasa nada no pasa nada necesito la tortilla nomás esperen con permiso entonces llevan arroz así que voy a ponerse ahí ok, voy a entregar esta y ahora aquí hay arroz emplatado ahora, el pollo ya está listo para el siguiente orden, ¿eh? ¿qué es esto? lo emplatado eso es un plato vacío ok, pollo el pollo está listo arroz tortilla ok, es arroz y pollo que ya lo tienes el arroz está del otro lado con permiso, con permiso tengo que explotar tu carne es que estoy viendo que ya ya vamos tarde no, ¿por qué? claro que no porque ese lo vamos a perder el siguiente el de champiñón algo está fallando ¿pero por qué? ¿por qué no hiciste el champiñón? no, no, no o sea, aunque estuviera hecho me estoy dando cuenta de que creo que necesitamos ayuda con con la tortilla o algo no sé no, ya siempre o sea, sí, sí, sí la voy a poner siempre la voy a poner siempre sí, sí, sí no pasa nada yo lo hago o sea, todo lleva tortilla, ¿no? sí ya, dos platos con tortilla es como el arroz o sea, le pueden poner tortilla y arroz a cualquier plato que vean ok, champiñón ¿ya está listo? el siguiente es carne ok ok ignoren el fuego el fuego solamente no pueden pasar pero pues ahí el fuego no interrumpe nada ok, voy a entregar el primero ok le pongo aquí los platos en la parte de abajo siempre voy a poner los platos ok, ¿cuál es el segundo? ¿carne? ¿la carne ya va a estar? sí, la carne está casi casi ok, y el arroz también siempre va en plato, ¿verdad? ajá eh, pero no, pero pero no me emplate o sea, el plato déjenme, todo lo de platos yo para no pero es que ocupamos ocupar las ollas ah o sea ok pero tipo ese arroz que está abajo a la derecha tiene el arroz que está abajo a la derecha ¿tiene plato o no? plato y es que ya es que me da miedo dejarlo en la que se mueve porque así que le falta pollo pollo aquí voy a dejar yo sí, ahorita que está la tortilla en mi lado voy a poner ese yo lo entrego, yo lo entrego bueno, entrego pollo, tortilla, tuki, tuki carne lista ya carne, carne está lista ahí sí, voy, voy abajo hay tortillas con arroz voy a entrar al de carne champiñoni y ahora que sigue ese pollo ¿está listo el pollo? el pollo está haciendo está casi listo ay, me quemó la cola te dejó un champi cocinando ¿qué opinas? voy a entrar al de pollo te quemó ok, necesitamos dos champiñones sí arroz ese es ay, Dios mío me cago que se mueva ok, hay dos champiñones haciéndose abajo hay tortillas con ¡ay, chingado! ¿qué se hace con eso? ¿qué? espera ahí abajo hay tortillas con arroz voy a lavar el plato sí, gracias, gracias voy por el otro plato aquí el siguiente es carne el champiñón ¿what the fuck? plato ok, arroz ya tiene arroz ese plato ok, hay uno carne hecho ya ¿dónde está el plato con todo? ¿alguien entregó? ah, no, ya lo vi acá hay uno necesito que alguien me ayude a lavar yo ahí voy ok ¿qué sigue? es carne ok, dos de carne ok, la dos de carne los quito el otro ya está cocinando no puedo agarrar el arroz porque tengo fuego voy a entrar al otro de acá excusa, rocio excusa no te canses de hacer excusa déjamelo en plato aquí y pollo ¿quién está haciendo pollo? no ahí está no se está cocinando ok voy a lavar necesitamos dos pollos no, se fue a la verga mi plato no ¿dónde está? tenía cosas ¿va a volver o desapareció? no lo he visto creo que vuelve a por eso los pongo aquí ok voy a entregar el de pollo compro 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 es que la otra vez ok, ya ¿otro? necesito un plato ¿otro de pollo? ¿otro de pollo? sí, sí, sí ah ahí está el plato lo entrego aquí está ok, entréguese champiñón deja haz un champiñón haz un champiñón no, ya está ya está ay, a huevo no me acuerdo cuánto era lo que tenemos que hacer ¿se logró? ¿2010? pero ojalá ay, ojalá me preocupen ah, sí, sí, sí ya, me salió un logro consigue tres estrellas en todos los niveles del mundo 4 eso nos espabileó hace un segundo vamos tengo un nuevo chef un chef en carrito con diente de oro con diente de oro ah, sí está chistoso se parece a Contoro así se ve así se ve está igualito el cabrón sí, sí, sí sí, sí tiene su diente de oro y todo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sorprendieron de forma mala? no, no, no dice que tenemos que ir al castillo, ¿no? no fue de forma mala es verdad nunca he visto ni a Miranda ni a Rocío ¿what? sí, nunca los he visto en persona bueno, los SESLAN de ahí pero ni se han de haber saludado nos viste de lejos no quería que se nos saludaran vaya a él es que no recuerdo nada de los SESLAN perdón, o sea se la pasó pasaron muchas cosas ahí borracho no, no, no borracho no o sea, hubieron muchas cosas demasiadas estoy hablando con la papa o con la co ¿qué es esto? yo me voy no quiero hablar con la papa sí, usted ir al norte seduno wow wow buena suerte se nos acaba el tiempo hay que ir al norte dijo oh my god un pescado más sushi ya me dio hambre jugar este juego hace que me dé hambre ya está ya está no, no, no yo diría el próximo cheat meal otra vez sushi no, yo tenía otra idea para cheat meal pero te la digo después ¿qué es esto, güey? ¿qué es esto? hamburguesas ¿y cómo pasamos? es sushi y hamburguesas ah, esto se mueve ok, acá hay pan carne alguien, tenemos que traer carne conter, tú vas a ser el que va a controlar ¿qué lo está moviendo? yo pico y te aviento conter ok, muévelo para acá para la derecha para la derecha ok, yo lo muevo no sé por qué me pasaron pescado no, pasa más carne pasa más carne otra vez ok, ok, mírenme reiniciemos yo me encargo ok, ustedes piquen y dejen las cosas por ejemplo aquí, aquí, aquí y yo me encargo de pasárselo a la izquierda ok, no entendí aquí, aquí, aquí ok, mira la que está conmigo la pulpo que se encargue de picar cosas y la deje como puesta donde sea y yo me lo llevo pescado primero, sí ok, ahora nos muevo ahora carne para la burger ponte a hacer arroz, Rocío y necesito un plato lo veré le traemos carne, amigos hay platos aquí ahí voy, ahí voy voy a hacer carne mientras, aquí cuando esté el arroz ¿te aviento el pepino? ¿el polo? ¿este arroz está hecho? ah, ok no, se cayó el pepino se cayó el pepino ay, pulpo espérate, pero es el tercero ese es para el tercero entreguen esto ustedes ese ya está listo y no me manden para allá oh, shit entreguen ese plato ok, no sé te podías bajar, eh ¡mi carro! ¿ya está esa hamburguesa? y por eso yo manejo, amigos ok, maneja para allá para que entregues un plato y luego seguiría el de la hamburguesa, entrégalo el de la hamburguesa, entrégalo me voy no, puta madre cállate es pepino de mar déjame el alga ok, este ya está también para que lo entreguen vamos pásenme pepino y pescado pásenme pescado también yo necesito un espacio para liberar pero corten tienen que cortarlo no, 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 no esto no me sirve esto no me sirve lavando, lavando, lavando ¡eh! ¡que no! ¡deja de tirar el pepino! ¡pinche pu... me quedé aquí no se muevan, no me muevan todavía espérense ok, ya váyanse a la verga ok, arroz ¿puedes agarrar ese? ¿cómo tiró el pepino casi por esa mierda? quiere una mierda, güey entonces después seguiría le voy a mandar los platos para que laven, ok ¡laven! pero si lavan ustedes allá acá no lo lavamos, imbécil ¡entréguen ese plato! ¡miranda! ¡lamos! ¡entréguen el plato de arriba, Conter! ¡entréguen el de arriba y laven ese plato sucio! ¡el pecado no lo tiré! ok ¡eh! ¡una carnita! pásame la carne también, ya que estamos pásamela y me voy y pasa el plato ok, adiós y luego un pepino ¡necesito liberar un especio! y luego otro pepino ¡no! ¡me equivoqué! necesito... ok, ese plato porque ese tiene arroz ok les voy a dar yo ahorita estoy a darle, ponlo en la mesa ponlo en la mesa este, entreguen este y entreguen también me falta un pepino ok, entrega estos dos platos entrega esos dos ¡venta de aquí tigurón! ¡entrega esos dos! el de abajo también nunca cocine la carne ¡eh! pero nos entregamos diferente ok, GG no, así sea ¡no te lo hiciste! no estaba en orden no estaba en orden ¡pone el pepino que estaré en pizza! pues qué tontos que no estaba en orden eso es medio top era su puto trabajo me muero de top les di los dos ¡los tiros dos! yo lo estaba haciendo creíble ok, ya la cagaba allí pero que fue más que nada su culpa no la muestra primera es pepino no, pero ¿qué hacen? Rocio tiene que estar allá siempre otro pepino otro pepino y pasen un pescado también dos pepinos y un pescado pecado, 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 pecado pásalo ahí ok muéveme, muéveme y después seguiría otro pescacito no, Rocio, espera ahí no aquí bien, ahí, bien vas con tele ponlo en la barra ok dos pepinos tres pescados ok, primero es el de abajo sí, primero el de abajo ok y después el que está arriba el del segundo de abajo regresa, vamos a entregar eso vamos a entregar eso sí, ahí voy, voy pero entreguen eso primero ¿por qué me están viendo hacer arroz? primero el de abajo primero el de abajo ahora entreguen ese ok, me voy ya tienes ahí toda tu materia prima no, me faltaba no, es verdad sí, ya tengo todo ok z, 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 z vamos a lavar para traerles plato esperen ok y le falta alga necesito otra carnita no, hay más plata y un pescado pongan un pescado ah, ya hay pescado olvídalo, olvídalo ya hay pescado ok, ahora ven, ven, ven tienen que entregar este y siempre de abajo hacia arriba para el orden de entrega ok este pescado es con arroz y alga arreza, arreza ah, ya agarré el otro agarré el otro perdóname ok, no pasa nada ok, van a entregar estos dos y mientras me llevo ok, no me llevo nada el de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba y pásenme un pescado también please antes de irme mentira, no me pase nada una carne pasenme una carne carne de hecho no la necesitábamos ok podías ir pasándome esa que tenías ya ya hay una lista ya hay una lista muérete ok, esta hamburguesa la pongo hasta abajo para que la entreguen esa está para entregar si quieren vayan entregando mabeleco terreno y nada bien lista y necesito platos laven los platos y traen lavo, lavo me he caído mami y movió la trajinera la trajinera oye, sí y la alga también con pepino ok voy a emplatar en chinga vengan así como está para que puedan entregar ok la primera la primera es este con este y con esta ok el de hasta abajo primero y luego la hamburguesa hasta abajo ah, hay dos hamburguesas ya entrega eso entrega eso entrega eso entrega eso bien y después es este pescado y necesito arroz pásame mándame pa'cá mándame pa'cá porque un lugar me falta un pepino un pepino un pepino pepino este arroz está listo ajá ya no, eso ya padre entrega ese entrega ese entrega ese y otro pescado otro pescado un pescadito y pasen laven platos falta plato lavo platos quédate eso mientras lava y carne ahí hay carne olvídalo ok traigan los platos limpios van a entregar uno en lo que en lo que van a entregar dos ponte respétala ok este primero y luego la hamburguesa entreguen estos dos de abajo para arriba de abajo para arriba y traiganme un pescado y laven un plato y una carne también corta la carne ok pescado y pasen mándanos para acá mándanos laven platos laven platos pepino pepino también pepino sí pero tenés que cocinar ok traigan pepino y dos platos otro plato dos platos limpios y hay uno voy a entregar eso mientras tú lavas ese plato laven platos este pepino no está cortado sí no veo sí 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 ya perdón perdón entreguen esto a la chingada entrega esto entrega esto en chinga con dash con dash no lo llegas corre corre en serio en serio con dash bueno wey sabes qué chúpame el huevo justo ay wey qué bien lo hicimos vamos mira la mamá mira la mamá 150 pesos de propina peso nada wey son dólares no pesos entre nosotros entre cuatro más le vale más le vale sácanos otra vez rocío dios mío por favor tienes un trabajo que es manejar un puto carrito a ver es que como no le pican a la ala estoy yo pica y pica y se vuelve a meter ah no echa la culpa o sea si tienes que picar una vez para que le picas más porque no no funciona no si funciona no funciona no se manejaron pero levántalo a la derecha a la derecha esa mano Dios mío rocío los puzles qué tal déjale en paz no estamos en el cielo estamos en el cielo otra vez odio eso wow rocío pero quiero cocinar un postre wey no va a ser de veo si quieres cocinar el postre está el plate up yo creo que deberíamos jugar plate up está mejor se rompe la amistad 100% a mi me gusta mucho más el plate up que este carne queso ok el queso solo es cortarlo alguien puede cortarlo que hago yo acá cocinar carne el queso a ver si quieres poner el queso voy a emplatar el queso oye puedes terminar una frase por favor déjala es que pasan muchas cosas al mismo tiempo yo emplato voy a entregar esta hamburguesa y ahora lechuga se está incendiando otra vez pero no importa solo hay que cortar la lechuga hay que cortar la lechuga x10 corto la lechuga raro que rocío maneja mal no quítate que dijiste pendejo ay no 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 la carne yo voy yo voy con la carne voy con la carne estaba apagando estaba apagando un cerebro ahí que estaba quemando ahí está voy a entregar ahora si necesitamos voy a entregar carne y pan no más hay carne lista si ya ve carne lista ahí voy ahí está donde quedó el pan y la lechuga también es que hay un sartén ahí que no va ahí me está tapando el pan donde no no este es carne este es carne ok ok bueno voy a entregar a la verga que horrible es esto voy a entregar una hamburguesita listo y los platos aquí hay un plato pero están limpios ah gracias gracias ok voy a emplatar lechuga tomate ya hay una carne lista si aquí está ok ¿dónde está saliendo el fuego? no puedo pasar no puedo pasar por el fuego necesito que alguien me apague apágame esto ándale bien 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 entrego ok necesito que alguien está lavado bien voy a emplatar alguien corte nada carne ya carne arriba una verga lava 300 platos thank you so much lavando platos 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 voy a entregar esto la carnita esto carne solo con pan ya la ve ya la ve ahorita yo la llevo la carne está arriba la derecha si si ya la ve ya la ve la voy a entregar y den mucho queso y ahora lechuga alguien puede cortar lechuga lechuga yo corto lechuga voy a emplatar limpia el plato limpia el plato la lechuga cortada nadie la cortó es que yo no puedo pasar y sabes que mando cortame una lechuga cortando lechuga no puedo pasar otra vez yo tampoco puedo pasar arriba necesito que alguien quite el fuego de arriba gracias adiós también esa sirve también esa sirve listo lechuga corta otra lechuga ya está cortada bien carne 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 ¿qué hace este cabrón? yo me encargo yo me encargo del fuego tendría que haber más carne cocinada los carnes cocinándose yo siempre quise ser bombero es que me caí verga a ver si alcanzó en verdad no ya está ok ¿qué es su carne? pero mientras yo tenga un un fueguito digo un humito no va a haber fuego no se preocupen lavando quítate 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 me mató pero tengo un plato obvio eso es lo más importante mamón una carne lista ok hay una arriba que está sin cocinar ¿dónde estoy? entrego entrego apaga el fuego estoy encerrada 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 vuelven a la rocío ¿hay una carne lista? ahí arriba la de arriba ya va a estar lista compre 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 lechuga 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 corre corre ¿por qué no pusiste el de este? por huevona el otro solo es carne ya va a estar aquí ya va a estar ¿está lista esta carne? ¿cuál? no puede pasar puta madre déjala déjala abajo no se puede pasar bueno no sé si lo logramos estaba apando todo lo hicimos muy bien solo 340 pedían pero eso era para gente sin manos ¿o qué mierda? pues así estamos nosotros hace unas semanas USA literal literal ¿cómo le hace con la lita? rocío Dios mío Dios mío rocío claro que no emi era de USA no de la América literal USA de la América dice yo sí cante ay no ahí nos podemos partir la madre esto es real ay se mueve la cosa conter ya tienes un trabajo y luego a la izquierda primero a la izquierda ok espérate ahora arriba arroz vamos arriba ahora necesito que escuchen yo todo lo que voy a decir va a pasar dos segundos después ok vamos a ir abajo por el arroz no no conter tengo que poner a cocinar el pollo mamón pero es que el arroz está quemando el champiñón ahora sartén faltaba el champiñón ahora vamos a ir a por el arroz ok ok amigos necesito que todos cállense necesito que me escuchen izquierda primero ok vamos a hacer arroz pollo y champiñón sube sube un poco sube un poco sube un poco por favor sube un poco se va a morir rocío egoísta champiñón no ok ahora cocinamos aquí digo picamos piquen 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 alguien pique el champiñón acá y vamos abajo a la derecha a cocinar rápido después nos vamos rápido por el arroz 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 ya tenemos el arroz el arroz no nos preocupamos ya ok ahora vamos a ir al champiñón el champiñón no corta el champiñón y vamos a ir abajo con el pollo prepárense abajo ok agarren el pollo y vamos a ir con las tortillas cuidado hazte más para la derecha ok agarren ese plato y hagan el plato ok ahora déjame champiñón ya casi está déjame ajá emplaten 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 amigo literalmente puede emplatar un puto plato ahí ahí está ya yo que le hicieron el plato que le hicieron a ver yo no sé de problemas son ustedes ok voy a avisar vamos a ir arriba por el champiñón ok y vamos a ir arriba a la derecha para que piquen el champiñón y el pollo el arroz todavía no se necesita ok claro que sí vamos a arroz en todo no sigo cállate quién es aquí líder ok ahora cogí esas dos cosas agarra el plato de una vez ok ahora vamos a la derecha porque a Rocío le encanta ese arroz aguas ahí está wow Rocío haciendo su trabajo tres listo el plato ok vamos a ir a la derecha porque los champiñones ya están listos y también el pollo y vamos a agarrar ese plato de ahí agarran el plato y vamos a ir por los tres arroces pero antes de que te vayas tenía que regresar el puto sartén arroces ya está listo para entregar a la derecha llévame a entregar esto entrega 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 ok ahora hay que emplatar el del pollo falta regrese el sartén falta una tortilla tenemos que ir por tortilla ok vamos por tortilla vamos por tortilla aviso 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 alguien agarre ¿dónde está? todos llevan tortilla así que les recomiendo agarrar tortillas pero es que no hay espacio para nada la dejamos entre entre las orillas ahí puestos ya llévame a entregar esto hay que hacer otro pollo tenemos que ir por otro pollo y tengo que lavar platos ¿dónde mierda se lava? aca puta madre mientras agarran pollo agarren platos estoy lavando agarren pollo y tortilla mira aviéntalo y si se puede quedar ahí en el piso las tortillas las tortillitas miren ok ahí what the fuck mirando está pensando what uy ok vamos ahora a picar el pollo ¿dónde está el pollo? no hay pollo para picar pero ¿por qué no hay? pero le dije que agarraban pollo mientras estaba lavando platos ya sé ya sé llévalo llévalo a cortar ok reinicio y mejor ustedes digan ok 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 reinicio ustedes digan lo que hacemos y yo manejo nada más a donde ustedes quieren ok 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 porque su lentitud no aplica con mi rapidez cállate a la verga ¿qué les dices? ok dígame dígame arroz izquierda abajo ajá deja haciendo arroz y mientras voy a hacer arriba sube un poco sube un poco yo estoy escuchando yo estoy escuchando arriba a la derecha no llegan el champiñón llegan el champiñón déjalo no ese champiñón es extra hay un champiñón extra ahí que no bien llévame a la derecha vamos a cortar vamos a cortar ok arroz primero saca el arroz el otro arroz sáquenlo y ahora llévame arriba a cortar el pollo y el champiñón porque no hay nada ha sido rocío corta el corta el corta el qué bien de bodista no ve lo que está ha sido rocío es que hay que cocinar toda la carne o sea arroz ya tenemos listo ok ahora vamos por el arroz el arroz el arroz el arroz ahí está hay un plato arriba tenemos que ir por el arroz pero no tienen que dejar todo el arroz aquí porque se va a llenar no sé que lo hay abajo o algo champi 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 llévanos por tortillas en plata ok falta la tortilla ok no quete ahí quete ahí wey con permiso entreguen ese hay que entregar este es uno de pollo pero está bien es el segundo que hay que entregar entrégalo entrégalo el plato el plato está abajo el plato está abajo vamos abajo ya hay plato bien 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 ok vamos por el plato de abajo hay que agarrar el plato de abajo ahora vamos abajo a la derecha abajo a la derecha ahora vamos a la izquierda tenemos que hacer carne ok esto ya tiene ok carne y pollo llévame a cortar ahorita que estén todos aquí arriba no alguien tiene que lavar espera no tan allá no tan allá alguien lave ponnos en un punto medio ajá lava 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 no puedo ay si si puedes lavar no me dejas lavar pero deja de moverte o es uno es otro ok no se puede los dos al mismo tiempo es que las tres hablan necesitamos una líder de chef gg bro ok necesitamos que alguien diga lo que tenemos que hacer gg bro ponder mueveme a la derecha mierda ok a usted haga mejor lo que yo diga solo necesito que guarden silencio dame un segundo ve por tortillas ve por tortillas y agarren todas las tortillas que puedan en plato en plato en plato mejor yo digo que hay que emplatar o sea hay que poner agarre ese plato y ponla en una tortilla ok yo lo agarro yo lo agarro mira el ratoncito como se puede hacer arroz cuando bajamos es su pasión hay que ir a cortar hay que ir a cortar la carne y el champiñón agarre el plato una vez voy alguien agarre el plato alguien hay gente que hace pero espera 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 la carne se quedó arriba bueno pero es que el arroz mira déjalo no tiene ahí está pero ya había en el plato en el plato de la izquierda que tiene tortilla ok vamos abajo vamos a tener que cocinar el champiñón y la carne cocina ese champiñón y ok ya tenemos tres platos aquí con tortilla y arroz solo es esperar a que esté la carne entregamos y luego champiñón y entregamos vamos por el champiñón vamos por el champiñón mientras se hace la carne primero pero ya está lista la carne champiñón champiñón ahora bajamos listo listo y ahora subimos a cortar hazme a la derecha déjalo entréguenlo entréguenme ahí está el champi cortamos champiñón arriba arriba es picar es arriba ok pica ese champiñón y lo bajamos sí abajo ahora hay que dejar cocinando ese y vamos a lo que sigue hay que hacer arroz 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 llévame a los platos después son dos pollos dos pollos ok dos pollos bien llévame a los platos tengo que lavar eh que corte los pollos champiñón listo champiñón listo champiñón listo ok agárrenlo emplátalo en plato a la derecha a la izquierda perdón hay que entregar ese hay que entregar ese arroz hay que entregar el plato arroz 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 coger entregar el plato entregar el plato entregar el plato entregarlo tú entregarlo tú ok ahora llévanos a no sé a dónde ya no sé qué hacer hay que lavar es que está lavando todas lavar lavar ahí está no se puede 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 el plato arroz ahí está dejo aquí esto lava 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 no estabas lavarlo wey no me eros yo no me estaba haciendo necesito tortillas necesito tortillas izquierda 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 ok ok mira es que miren hable solo una hay que ponernos de acuerdo a la siguiente hable solo una wonder no puede hablar solo una si pueden si pueden inténtelo yo no voy a hablar yo no voy a hablar yo tampoco yo hablo yo hablo ok vamos a ir por tortilla agarren tortilla todos agarren tortillas ok ahora abajo y cocinen arroz y pollo y vamos a ir rápidamente arriba por pollo y mucho ron y vamos después a minarlo a picarlo a minarlo a minarlo vamos a ir a cocinar abajo y mientras cocina vamos por el arroz perfecto agarren el arroz vamos a ir por los por los platos que están los dos a la derecha ese plato arriba y ahorita regresamos por la carne ok plato ok carne y esa cosa sáquelo no sáquelo entreguenlo bajo chill entreguenle el pollo alguien alguien entreguenle el de medio el de medio entreguenlo no mames arriesgue mi vida y ahora vamos por carne otra vez arroz ratón pero es que no te muevas es que si pon arroz pon arroz el otro no lo alcanzó es que hay una olla ahí fuera ratón quiste con esa olla ya ponlo a cocinar ese vamos por carne ok vamos por carne no primero carne carne está abajo carne pero nunca fueron por la carne estábamos ahí ok vamos a minar minar ¿por qué hice minar? vamos a ir rápido por arroz ahora ahora se quedó medio marrón este arroz échalo ahí el otro ok y ahora pongan aquí abajo a cocinar el musrón y la carne ajá pero y agarro los platos ahora vamos a ir arriba a lavar platos ok tengo un arroz aquí listo hay que llévame al arroz ahorita que pueda no a ver acérquete carne ya champiñones listo todo listo abajo ok vamos vamos entregue entregue no se murió tengo un sartén en la mano este ya lo entregó sí entré entré pero ok alguien se quedó quién se quedó ok creo que podemos lo podemos ganar todavía ay no solo 500 podíamos ganar es que no era llevar no me tenía que llevar ese puto arroz lo podía pagar dos tortillas a ver dos tortillas y el plato ok dos tortillas reté una tortilla o así así con dos tortillas dos arroces y un champiñón no súbeme un poquito ok hay que dejar haciendo el arroz y el arroz no carne ya carne yo ah es que si la ratona está muerta no es arroz me falta una tortilla entonces listo y el plato ponlo en la tortilla en medio arriba en medio piquen 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 entre tres tas 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 ok bájanos y ahora hay que cocinar todo no agarramos el plato de arriba ok vamos rápidamente para arroz es que no tienen que tenerlo en la mano porque después son inútiles ahí está por eso deja que regresen siempre que es que vea y ya trae ponlo en el plato el arroz ya podemos ponerlo en el plato ok voy a entregar alguien pónganle la carne entrega el de la carne y entrego el después yo ok ahora entrego el de champiñón falta tortilla falta una tortilla sí y después por la carne ok vamos por la carne y entregamos el de la carne y hay que ir a hacer más arroz voy a agarrar platos sucios ok bien vamos ok mientras agarre la carne vamos a pasar primero por carne y champiñón ok pero es pollo ok pollo champiñón ajá ahora laven platos mira puedo lavar platos mientras alguien corta las cosas en la última yo así me alcanzo yo sí sí dale ok ahora no hay me falta uno ¿por qué no hay arroz sucios? no es que yo dije que hay que hacer arroz me falta un plato ¿por qué no hemos ido a la sección del arroz? ¿por qué no hemos ido a la sección del arroz? no hay arroz nadie dice nada ¡ah! ¡pero ratón! ok hagan arroz pongan a hacer arroz ¿y la olla? ay ok ya lo voy ya lo voy ok no puedo agarrar ya uno ya llévame arriba champiñón ¿qué falta? el pollo ya está falta el arroz ya está el pollo después pollo ok pon el arroz 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 agarré en el arroz pero falta porque ¡conte! 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 para que podamos ponerla ahí no pues tres solo tres no con que pongamos ahí para que pongamos lo demás ok ok arroz pongan a hacer arroz dos más dos arroces más así y ahora la carne champiñón y una carne roja ahora vamos a picar esto arriba y ahora llévanos abajo al arroz el plato ahorita subimos en lo que se cocina ya está el arroz vamos por arroz por arroz sí y ponganle arroz a cada puta madre es que odio jugar con mouse Dios hay una tortilla ok la olla no hay plato no el rato es el arriba échasela a la tortilla ya pueden emplatar entreguen primero el champiñón ya está primero el champiñón luego carne bien ahora hay que ir voy a podemos dejar haciendo arroz mientras vamos por puta madre no güey que hueva este pollo falta un arroz y otro pollo ok vamos a cortar y hay que lavar también güey hay un plato sí 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 ok ya pongo esto acá ahora hay que cocinar vamos por arroz 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 vamos por arroz y después lavan platos eh ok falta ir por tortillas uy laven platos y tortillas ok yo lavo cuando esté listo un plato pónganlo con el arroz porque vamos a ir rápidamente abajo a la derecha pero no agarra el plato pero es que está quemando esta cosa nada más ponlo al lado es que no tienen que llegárselo con que lo pongan al lado de la estufa es que las tres son inutiles ahora ya está con pollo ya está ya está con pollo sí entreguenlo 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 corre corre el de carne la carne se quedó a medio está cortándose nunca la pude no me dejaron sí baja 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 hay que cocinarla ok voy a emplatar la que ya está ok tengo plata no mames ¿qué es este nivel? cuando esté lista la carne ponla acá arriba y yo lo entrego en chinga sí ok 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 y ahora no sé qué mierda arroz venga no tenemos arroz y lavar y lavar lavar platos sí Ahorita que yo estaba hablando íbamos bien Pero reinició Rocío, lo juro Te damos como 300 y pico y faltaban 2 minutos Sube, sube, vamos a tener que ir a más No sé, tenía coraje ¿Ya lo estás jugando otra vez? Es que ya no llegamos Son 500 y nos queda 1 minuto 20 A ver, tenemos que poner pautas Lo que yo les digo de agarrar las tortillas Es para que podamos quitar el arroz Y ponerlo ahí y devolverlo rápido Entonces el arroz Se puede poner en la tortilla sin plato Sí, sirve como un plato No sabía Vamos a la tortilla Oye, un error Lo tiene cualquiera ¿Ah, sí? ¿Pero por qué nos mueves si no te dijimos? Para que pongas arroz, es tu pasión Te pongo el último Carne, champiñón Y pollo Ya tengo champiñón Ya, ya, ya El arroz ya casi va a estar, eh ¿Es que he dejado el champiñón? No, ya lo tenía, ya lo he agarrado Ok, llévanos por arroz Llévanos por arroz Arroz, arroz, arroz Rocío, mete... O sea, bueno, te ayudo Ahí está Listo, ahora hay que volver a dejar cocinando Listo Y vamos a cocinar el pollo y el champiñón Ahorita que termine Ok Y champiñón Dios Vamos por el plato Llévame por el plato de arriba también ahorita En lo que está listo Ok Ahí está perfecto, amigas Lo voy a poner a un lado Arroz O déjalo abajo O también, ándale, así, al lado Ahora vamos por la... Pollo ya Alguien saque los... Champi ya Ay, 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 ay En plata y entrega ese Listo, 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 listo Entrega... Llévanos a la derecha Acérquenme Ok, ahora este Y ahora vamos por tortilla, ¿no? Tortilla, tortilla, tortilla Tortilla, sí Ok, tortillas Así Y ahora vamos por la carne Ya, ya son muchas tortillas Carne Carne y pollo, carne y pollo Alguien agarró el pollo Alguien... Pero cortamos primero, ¿no? De ahí le llevas al arroz Ok Sí, cortamos primero Ok, lleva la... Ok, abajo del platos físicos Ahora sí, arroz Ok Arroz Bueno No, está bien, está bien Sí, para... ¿Por qué no me deja? Te ayudo tú también Ok, tenemos que entregar el de carne, ¿eh? Rápido, mejor vamos por la carne Y la entregan rápido Y después volvemos por ese plato Ok, en el de arroz En el que tiene arroz En el que tiene arroz Abajo, abajo a la izquierda Ok, ahí está Listo, 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 listo Eh... ¿Puta madre? Lo dije claramente Después vamos por platos Ustedes escucharon Ok, vamos Tenemos que ir por arroz abajo Para entrar al de pollo Arroz, arroz, arroz Ah, otra carne, güey Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos Sirvan el de pollo Y lo entregamos Ahí está el de pollo Ok, ¿alguien entrega el de pollo? ¿Podemos llévanos a entregar? Entré en el de pollo Y ahora tengo que ir por carne Puedes ponerla en el de alado Ajá Eh... Y un champiñón Ay, hay un champiñón ahí ¿Qué? ¡No! ¿Por qué la vieta? ¡No! Es que tiene el baus muy arriba Es que claro Ahí, por ejemplo No se pueden, ¿de acuerdo? Porque mientras uno agarra carne El otro perfectamente puede agarrar champiñón Sí, sí, sí No sé por qué O sea, yo dije que iba a ir por la carne Pero no A ver, el champiñón agárralo otra vez Bájenlo Hay que cocinar Pongan a cocinar el champiñón Eh, arroz Hay uno listo Hay un arroz listo Voy a agarrar arroz ¿Puedes moverte un poquito a la derecha Para que agarre ese arroz? Ok ¿En el plato? No Ok, necesito un plato ¿Pero no van a dejar haciendo arroz? Bueno, no vamos Hay uno No, pero ya no Es que pusieron el arroz en el plato En el que no tenía plato O sea, tengo que lavar Entrega ¿Podemos entrar en la carne? Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Pon la carne ahí ¿Alguien entrega eso? Listo, 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 listo Ese, ese, ese El arroz se quema 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 Ok, necesito lavar ¿No hay platos? ¿Lo puedes poner la tortilla de arriba? Venga Ahí está Pero es que ¿Qué es este nivel de mierda? Eh, a ver, plato ahí Está un champiñón listo ¿Lo puedes poner en uno? Ok, entreguen ese Entrega ese ¿Y el de carne? La carne hay que cortarla Ni siquiera está cortada Falta cortarla Los platos Necesito cortar carne Corta la carne Ahora hay que cocinar la carne Se mató Llévame abajo, llévame abajo Es que cuando pasan por ahí Al parecer me quitan Y no me doy cuenta Y me mato Ah, no sabía Ok Champi, champi, champi Voy a esperar la carne Puta madre Champi, champi, champi Champi, champi No, pero no hay arroz Y tortilla, güey O sea, solo podemos entregar la carne Diga, yo no Ah No, pero era de champiñón Primero el de champi Ah, perdón Entregalo, entregalo Igual creo que no Era 500, ¿no? Vamos a lavar Vi mal Pensé que era Pensé que era la primera de la carne A ver, vamos a ver Creo que igual no nos daba No hace nada Ok Mira, pero ahí va Ya la quinta La sexta es la vencida La sexta nomás Oye, me voy a poner modo Ram 100 A ver, ponte así, güey Ok Miren, vamos a hacer fácil Arriba por tortilla Ahora Arriba por tortilla Vamos a hacer tres arroces abajo ¿Listos? Una Dos Se mueve el carro Tres arroces Sí, así cuenta Una, dos Y movida Ok Ahora vamos por Proteína Carne roja Carne roja y pollo Necesitamos pollo Y agarren de una vez el champiñón Agárralo Y las tres cortamos Ok Piquen los tres Uno cada uno Y agarren el plato de arriba Ahorita vamos a pasar por el plato Vamos abajo por el arroz primero Mejor Usen los tacos como plato Pollo, le echo a este pollo Ok Y ahora a cocinar los tres proteínas Bueno, y vegetal Un plato Ok, espera Voy a poner este taco Tienen para entregar los tres ya aquí No tenemos que moverme nada Pásame un plato arriba, ¿no? Ah, bueno, está bien, no Tienes razón Ok Primero carne Después pollo Después champiñón Ok Carne, pollo, champiñón Carne, pollo, champiñón Larragué yo No Es que Pero vamos a ver así ¡Roseo! Fue mi culpa Obvio fue tu culpa Otra vez lo mismo Sí, bebe, bebe Tortilas No puedo hablar el plato Ven, ahí está Ok, vamos abajo Tres arroces Son cinco tortillas Una, dos Ok, vamos por la proteína y vegetales Es pollo, pollo, carne Pollo, pollo, carne Ok, yo ya estoy full Vamos a cortar Piquen, piquen, piquen Picando Vamos a ir Primero dejamos rápidamente el champiñón ¿Quién tocó el pollo? Pues es que iba a agarrar el plato, wey Ok, el arroz primero Arroz Ahorita, wey, cuando vaya por el plato Traemos eso Arroz No Ok, está bien, está bien Alguien agarra el plato Alguien agarra el plato Por favor, alguien agarra el plato Arrocho, arrocho, arrocho Ponlo en una de las tortillas Ok, aquí vamos a entregar tres platos, eh Primero el de pollo Pollo, carne, pollo Ok Pollo Carne Y ahora vamos a esperar el pollito, eh Ok Porque no teníamos que esperar si alguien no hubiera dejado ahí el pollo Ok, ahora arroces esos Y tortillas Ok, ahora otra vez Tres arroces Vamos a llevar los platos Lleven los platos Ok, arroces Tendríamos tres platos y no nos hubiéramos retrasado Hagan eso Vete a la verga Llévanme a lavar Ok, agarren proteína y mientras agarren proteína laven Ok, yo lavo Necesitamos dos champiñones, eh Dos champiñones Ok Ok, espera No tengo esto todavía Estoy emplatando Dos champiñones ¿Cómo que es el arroz? El arroz, arroz, arroz Arroces, arroces Emplaten los arroces en los tacos Por favor, ayuda a contar que no tengo manos Dios mío, qué inútil eres Ok, ya, ya Ahora vamos por A cortar los champiñones Dale, dale Ok, ya hay uno, dos Ok Ahora hay que cocinarlos Nos llevamos Cocinemos Y vamos a entregar aquí los dos siguientes platos Pero podemos ir Podemos dejar platos para lavar mientras O hacer algo más o así No, se atrasan No, creo que mejor Ok, ok Tu cerebro no funciona así Dos champiñones Ok, yo entrego uno Ustedes se encargan de eso Sí Champiuno Ok, los dos champiñones Dentro Ya Perfecto Ahora nos vamos otra vez al arroz Pongan los tres arroces mientras nos vamos Y agarren champiñón y carne Y vamos a lavar el plato mientras agarren champiñón Yo lavo, alguien agarra un champiñón Alguien agarra el champiñón Ya Ya hay carne Ok Voy a lavar ¿Otro champiñón? No Ok, para que pique ahí la pulpo Yes Ok, vamos rápidamente Tengo que picar Tengo que picar la carne También eso Y abajo a la derecha Vamos a dejar primero esto Arroz, arroz, arroz también Deja cocinando Me caí, me caí, me caí Ayuda a conter Conter, agarra al otro Ahí está ¿Qué pasó? Ok, ponlo en un... No hay tortilla Y ahora Ok, está bien Aquí vamos a entregar Primero carne, primero carne Yo le entrego La carne no Carne lista Sí, primero carne Champiñón, champiñón Entregue la carne Entrego la carne Lista Y champiñón, entreguen champiñón Hay platos, hay platos Bueno, da igual Ok, vamos arriba No olvidamos del pollo Vamos a entregar de champiñón Cocino el champiñón Hay que cortarlo primero Tengo que lavar platos Déjalo cocinando y lavo Mientras cocinan champiñón por platos Y laven arriba Mientras agarramos pollo Y taquitos Y champiñón Yo lavo pero necesito que agarre Tortilla Tortilla Vamos a ir abajo a la derecha Por el champiñón, ok Espera, no No agarren los platos, mamón Champi Falta plato No hay plato No pasa nada O sea, no hay plato Regresamos Ok, arriba Pero no pasa nada Regresamos Tengo el carro Tengo el control Ok, ahora Otra vez pollo Cortar pollo Piquen el pollo Ya Ya estamos trabajando bajo pedido Ya rebasamos los 500 Ok, necesitamos arroz Plato Necesito platos limpios Allá arriba Ok, laven No me dejan lavar aquí Ok, vamos a lavar solo dos Porque podemos entregar los dos siguientes Ok, ahora Vamos a entregar el pollo Solo hay un arroz Así que rápidamente Abajo Miren el pollo Arran el pollo abajo Y el arroz El arroz Bueno, nosotros vamos a entregar ese Ponen el plato Pero está bien Pongan el arroz Arrebasamos Perfecto Muy bien Entréguenos Padrísimo Y amigos Arrebasamos esto Ya la verga ¿Qué? Renuncio Renuncio ¿Qué puta mierda de restaurante? Renuncio Dios mío Es que trabajar con estas tres Dios A ver ¿Funcionó? ¿Sí o no? Pero es que no se callan No me dejan decir nada Padrísimo ¿Cómo debe ser, güey? Eres hombre Bueno, pues un hombre Acá pueden ordenar esta cocina Mis huevos Podemos haber hecho 700 Pero Me quedo con Estudiar en mi corazón ¿Quién no le ha picado? ¿Quién no le ha picado? Yo sí le piqué Ven, por eso luego Me pico Le pico de nuevo Ok 5-4 Último ¿Qué? Porque empezamos en el 4-4 hoy, ¿no? Sí Y quedamos que hacer un nivel por día No, que el arroz Si es bien adicta al puto Overcooked Eran 2 por día ¿Cuál 2 por día? No, era 1 por día ¿Cuál 2 por día? ¿Cuál 2 por día? ¿Cuál 2 por día? No, yo dije 1 por día Nos vamos al 5-5 Eso se ve bien difícil, güey Es que tengo hambre Es que otra vez Coman antes de jugar Overcooked Yo no tengo hambre Yo comí bastante bien ¿Qué comiste, güey? Es que tú comiste después de mí Harina, huevo Másclarina y huevo Añade chocolate ¡Mira, postre! No, sí Mezcla harina y huevo Y añade chocolate Añade chocolate Si eres goloso A ver Esto es la de prueba, ¿ok? Harina y huevo A mí me quedan muy ricos los postres Entonces déjeme El huevo es en el sartén Pero hay que cortarlo No, el huevo es en la de este, hija En la batidora ¿Pero por qué dice que en el sartén? Pero El huevo crudo, ¿no? O sea, el huevo crudo O sea, no ha cocinado en tu vida un pastel, ¿eh? Pues no ¿Por qué tiene dos harinas este? ¿Quién es el pulpo? ¡Yo lo puse a un labio! ¡Méteme la harina acá! ¿En dónde? A ver ¿Y por qué aparece un sartén? ¿Se mete al sartén después? ¿Y el chocolate? Sí Pues son hotcaques, ¿no? A ver Ahí está Ah, qué bonito tu hotcaques Aquí Ok A la derecha hay otro sartén, ¿eh? Para ese Pero el chocolate Si no aparece ahí chocolate ¿No le tengo que agregar chocolate? No No, no ¿Dónde se entrega? Ahí está A ver ¿Dónde es plato? No tengo plato Soy idiota ¿Cómo llego allá? Tal vez sí ¿Qué? Sí llega, sí llega, sí llega ¡Uy, me tiró! Ok O sea, el portal me sacó No, no estoy, ¿eh? No existo, ya A ver, reiniciar Ay Ok No vi el plato nunca Y cuando lo pagué en el portal Me mandó a la verga Ok Ok Ya entendí, güey, perdón Ponemos la harina y el huevo crudo, ¿no? Sí ¿Qué pasó? ¿No me puedo mover? Ahí está Ah, este sí lleva chocolate Una harina para la de la izquierda Bien, bien, bien Ok, ahora esperamos a que esto esté Voy a cortar el chocolate El chocolate no se echa ahí La batidora, la batidora, ¿no? No sé Corta Ah ¿Pero iba antes el chocolate? Ah, ok Este, este Estoy haciendo el segundo yo Ya tienen ese de abajo Ahora meten el sartén, ¿no? Y ya Primero entregan el de ustedes Ok, voy trayendo platos Porque si no después se cambia esta cosa estúpida No, las escaleras no Voy Ok, primero entrego yo el chocolate Y luego yo Entrégase tú, luego yo Pueden ir poniendo más Pásale Ah, tenemos que esperar Ya vi, ya entendí Listo Yes Ok Uno con chocolate Verga ¿Y mi ñaña? Ah ¿Miranda? ¿Miranda? ¿Era la que más me emocionó a los postres? No, es que se le fue Chocolate Mete chocolate ¿What? ¿Y mi ñaña? ¿Se le fue el internet? No sé Ah, lo bueno que tenía muy internet Hasta nos presumió Ah, ya tengo muy internet Mira Tiene mejor internet Man, please Ya está Ah, la luz ¿Se le fue la luz? La luz Ya ni siquiera el internet fue la luz Lo terminamos, ¿no? No, miranda O sea, la esperamos No, yo Ella quería cocinar esto Ajá, la esperamos No, güey Ah, pero no se quería ni pariría, güey Era una señal Era una señal, güey A que vean Hasta el mismo juego dijo ¡Esperen! ¿No era uno por día? De todos modos No se habría hecho Bueno Porque nos falta uno ¿Dijo que se le fue la luz o...? Sí Lo va a decir Mejoraste el internet Pero te faltó Quería cocinar hot cakes Mejorar la luz Va a decir ¡Gracias! No, no! No, no! ¡No! No, no! No, no! No, no!